La Cristela Ramírez Rojas, exdelegada de Chilpa, está aquí con nosotros. Victoria García Trejo, que es abecindada. Carolina Fuentes Vázquez, abecindada también. Federico Jontes Jiménez, exgidatario. Lorenzo Ramírez Lara, dirigente de Política Rojas. Dirigente, Irlanda Flores Vázquez, ella es abogada, ella es la representante. Y Cristian Alvarado, del marco jurídico. Bueno, les dejo el micrófono. ¿Quién va? Gracias, muy buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí y escuchar las injusticias que están pasando en el municipio de Tultitlán. La de la voz, licenciada Irlanda Fuentes Vázquez, abogada del pueblo y legislatarios de San Francisco, Chilpan, Tultitlán, Estado de México. ¿Qué queremos o qué quiere el pueblo de San Francisco, Chilpan y Tultitlán, Estado de México? Le vamos a solicitar de manera respetuosa a la presidenta de Tultitlán, la señora Elena García Martínez, deje de ejercer en contra de nuestros representados unos rubros que son de manera importante, lo cual son abusos de autoridad que ella ejerce con ellos, operativos clandestinos en madrugada. Ahora, estos operativos clandestinos que la señora ejerce con mis representados es para invadir, demoler casas, golpear a los pobladores y a los representantes de las planillas del pueblo de San Francisco, Chilpan. También le solicitamos, mediante esta conferencia de prensa, regrese el panteón del pueblo de San Francisco, Chilpan, ya que mediante un operativo bélico a las 3 de la mañana, el 15 de mayo del presente año, con un operativo de más de 60 policías, más policía montada, llegó y desapoderó al pueblo de San Francisco, Chilpan, de su panteón, sin tener ella ninguna justificación o algún documento jurídico que avalara ese actuar. Derivado de todos estos abusos de autoridad, demoliciones, también que ha ejercido con los pobladores de San Francisco, Chilpan, también a la señora presidenta, ha incurrido en el tráfico de influencias, esto con el diputado local, Mauricio Hernández González, al cual le solicitamos saque las manos de los asuntos de Tultitlán. ¿Por qué? Porque el señor cobija sus malos actuares de la presidenta de Tultitlán, precisamente para hacer actos bélicos en nuestro municipio. ¿Podrías la por ahí? Ah, ok. Te agarro un poquito más el... Ok, entonces, todo esto que he estado narrando, desafortunadamente, ha venido ejerciendo estos abusos de autoridad, detenciones ilegales, ha golpeado a gente nuestra presidenta Elena García Martínez, por eso solicitamos esta rueda de prensa para que los pobladores narren de manera breve cuál ha sido el agravio que ellos han recibido de manera particular y sobre todo que esta señora no respeta ni siquiera los derechos fundamentales a que como gobernados tenemos, ahora sí que el derecho. Les dejo la palabra con la exdelegada Blanquistela Ramírez y todos van a ir contando qué es en particular, qué actos de autoridad la señora Elena García Martínez ha ejercido en el pueblo de San Francisco Chilpan, así como también en San Pablo de las Salinas. Es cuarto. Hola, muy buenos días. Yo soy la señora Blanquistela Ramírez Rojas. Yo soy... Fungí como delegada del pueblo de San Francisco Chilpan, mi administración 2019-2021. La señora siempre, siempre me estuvo molestando. Nunca nos dejó tranquilos. Siempre me acosó. Desgraciadamente, como no quise apoyarla yo en sus votaciones cuando ella se religió para presidenta, pues de ahí ella siempre nos agarró del cargo y ahora sí que haciendo abuso de autoridad, siempre nos molestó exigiendo que dejáramos lo del panteón porque ella siempre metió las manos porque lo quiso municipalizar. Hasta la fecha, ahorita lo tiene ella en resguardo. Desgraciadamente, entró en mayo con montada, con el abuso de autoridad y hasta la fecha, ahorita ya lo tiene en resguardo. Desgraciadamente, nos inició unas carpetas de investigación, ahora sí que a su manera lo montó todo la señora por el abuso. Desgraciadamente, esto fue por lo mismo de que nunca nos dejó, nunca nos quiso dar el apoyo. Entonces, ahorita, ella me amenazó de muerte, hasta de muerte nos ha amenazado a todos los pobladores de San Francisco Chilipán, haciéndole luego repetir el abuso. Pues le digo que a nosotros demandas y demandas y hasta ahorita nunca nos ha dejado en paz. Le digo que tiene el panteón en resguardo. Entonces, nosotros lo que queremos es que nos deje el panteón porque tiene fuerza pública todo el cuerpo municipal. Yo hasta ahorita terminé, pero nunca nos dejó durante toda mi administración. Incluso me fabricó un procedimiento de destitución de mi cargo y pues yo tuve que recurrir a la Fiscalía de Naucalpa. Incluso también recurrimos al Tribunal Electoral, a la Fiscalía Anticorrupción, por todos los actos de injusticia que está haciendo la señora con nosotros. Por favor, nosotros les pedimos de la manera más atenta que nuestra voz se escuche, porque la verdad es un abuso, abuso de autoridad con esta persona. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carolina Fuentes. Yo soy avecindada y soy nativa del pueblo de San Francisco Chilpa. En este periodo nosotros hicimos todo el trámite, hablo de nosotros porque somos varios vecinos, que hicimos una contienda para el nuevo delegado y copasi que se venía para nuestro pueblo. En ese periodo nosotros llegamos con todos los requerimientos, documentos que nos pedía y exigía el municipio, los dimos, quedamos registrados hasta casi el último día, pero logramos quedar registrados con la planilla número 2, 3, 4 y 5. De esas planillas, la número 1 era la que impuso la presidenta y ella el día de las votaciones empezó a meter votos a las urnas mandando a gente del municipio que estaban en horas, no sé si eran laborales o no, desconozco, pero ellos estaban ahí violando las urnas, metieron votos de más. Al momento de que nosotros nos damos cuenta, empezaron ellos a abrir las urnas y en ese momento les dimos parte a todas las personas de que estaban metiendo votos por la planilla número 1. Gente que se prestó para dar los documentos del panteón, porque ese siempre ha sido el objetivo de la señora. Nunca ha dado nada para el pueblo de San Francisco Chilpan, siempre hemos carecido de fugas de agua, alumbrado que no tenemos, galles ya muy, muy viejas. Y pues ese fue el objetivo de la señora. Nosotros lo que hicimos fue impugnar esas elecciones, la señora se molestó, la gente del municipio también estaba muy molesta, nos llevaron a una nueva contienda que fue en una secundaria, estaba todo blindado, porque aparte de toda la seguridad que ellos llevaban de parte del municipio, había policías municipales, policías de tránsito, policía montada, más de 300 elementos que estaban ahí resguardando las nuevas elecciones. Y nosotros sabíamos que la señora ya había dado los apoyos por parte del gobierno a las familias, porque ellas mismas nos dijeron que en efecto ella había comprado los votos y cuánto dinero se les había dado para que toda su familia bajara a votar. En ese momento nosotros sabíamos que íbamos a perder, la señora nos intimidó, dijo que metiéramos a una persona que iba a resguardar, y digo resguardar, porque únicamente las metieron a la secundaria, cerraron las puertas, y al final, en el momento del conteo, la señora ya no los quería dejar salir. Entonces, yo vengo por parte de las planillas, unidas por Chilpan, que hemos trabajado con el dinero de nuestro bolsillo, con el dinero que nosotros hemos puesto para las mejoras de nuestro pueblo. Y desafortunadamente, pues las personas que se prestan para este tipo de, pues sí, de estarle dando prioridad a la señora, entregando cosas que no le pertenecen, como el panteón, como ya lo tiene resguardado, pues esas personas, espero que de verdad les sea bueno lo que la señora les vaya a dar, porque no se vale que estén haciendo cosas en contra de nuestro pueblo. Yo nada más vengo a eso, a hablar por mis vecinos, por la gente que somos de ahí de nativas, y que vamos a defender siempre, siempre a nuestro pueblo. Lo único que les pedimos es que nos regrese nuestro panteón, que es donde están descansando nuestros seres queridos, que tiene más de 103 años nuestro panteón, como una donación, y que tenemos los documentos que avalan, que el panteón es del pueblo de San Francisco Chilpan. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Federico Fuentes, soy ejidatario de San Francisco Chilpan. Mi incomodidad es, yo fui desalojado de mi casa, llegaron a, bueno, por órdenes de la presidenta municipal, sin haber algún procedimiento por el mismo ayuntamiento administrativo, o algún procedimiento legal, violando todos mis derechos, tanto como ciudadano, como ejidatario, del pueblo de San Francisco Chilpan, fui desalojado por mi familia, fue demolida mi casa, que con tanto esfuerzo la levanté, y, bueno, mi recurso, mi, bueno, inicié un recurso de amparo y protección por la autoridad federal, cosa que, fue esto, esto pasó el día 20 de, de, el día 20 de agosto del 2021, y hasta ahorita no he recibido respuesta, inicié también una carpeta de investigación en la fiscalía especializada en combate contra la corrupción, igual, no he recibido ninguna, ninguna respuesta, pido la intervención de, el licenciado, de, bueno, de nuestro gobernador, Alfredo del Mazo, pues, realmente en Tultitlán, no hay, no hay, quien le ponga un, un freno a la, a la presidenta, y al contrario, sigue intimidándonos a nosotros, como legislatarios, amenazando con quitarlos, el poco, patrimonio que tenemos, en el ejido, muchas gracias. Buenos días, yo soy la señora Victoria, avecinada de San Francisco, Chilpa, a mí me ocurrió casi lo mismo que al señor, yo tenía mis cuartos, vivía yo ahí con mi familia, y pues un día la presidenta llegó, y tiró, vinieron muchísimos policías, y ella pues nada más se ejecutó a tirar, no hubo un aviso ni nada, a las tres de la mañana, y bueno, pues nos desalojaron, por segunda vez, el día tres de noviembre, yo volví a levantar mis cuartitos, el día tres de noviembre, otra vez volvió a demoler, lo que ya habíamos levantado otra vez, mi familia y yo, y golpearon horrible a mis hijos, a uno de ellos, lo tuvieron que llevar a la Cruz Roja, a mi hija, la golpearon tanto, la patearon tanto, los policías siendo hombres, que la verdad, fue una humillación para mí como madre, porque no pude hacer nada por ellos, mi patrimonio lo tiraron, está tirado hasta ahorita, no llegó ninguna orden de desalojo, yo tenía más de 15 años ahí en mi terreno viviendo, y nunca, ninguna autoridad anterior, nos había tirado, nadie nos había dicho nada, hasta que entró esta presidenta, dijo ser ella la dueña de ese predio, siendo que no tiene ningunos papeles, porque a mí me lo cedieron hace más de 15 años, mi hija, pues fue la más, ahora sí golpeada, igual que el niño, de hecho, lo llevaron los mismos policías ahí, ya cuando nos encerraron a la Cruz Roja, se le hicieron algunos estudios, por ser tan golpeado, a mi esposo, siendo una persona ya mayor de edad, también la golpearon bastante, nos encerraron, nos privaron de la libertad, y hasta ahorita, no hemos recibido ninguna respuesta, por parte de ninguna autoridad, que nos pueda proteger, a mis abogados no los atienden, no les dan, les truncan pues las entradas, o sea, nos van dando largas, no hay quien responda, por haber tirado mi casa, yo lo que quiero, es que esta presidenta, pues, si no va a hacer nada por el pueblo, pues que se vaya, que salga de ahí, porque la colonia está sin calles, está sin agua, está sin luz, pero sí se siente con el poder de decir que ella es dueña, dueña de qué, no tiene papeles, siempre ha sido ejido ahí, todos los abecindados queremos calles, queremos servicios, y ella en vez de ponernos esos servicios, va a tirarnos nuestras casas, va a insultarnos, porque eran más de 300 policías, contra 10 personas que vivíamos ahí, a mí se me fueron como, no sé, 10, 15 policías, me llevaban totalmente sometida, me jalaban de los cabellos, me insultaban con las peores bajezas, que la presidenta debería mejor educar a sus policías, porque me llegaron a decir unas cosas que me da vergüenza narrarlas, como mujer, me ofendieron como mujer, sí, yo soy una mujer casada de más de 30 años, para esas, digamos, groserías que me dijeron, no, no, no era justo, no era justo, sinceramente, yo lo que quiero, es que puedan, que dejen avanzar a mis abogados, que me, que me, me reconstruyan lo que me tiraron, y que si, ahora sí, pues yo le hago el llamado al gobernador, pues que le ate las manos a su presidenta, porque la verdad lo que está haciendo ya no es justo, no es justo, mi familia fue muy golpeada, gracias. Hola, hola, buenas tardes a todos, mi nombre es Pamela González, y hoy vengo representando la voz de San Pablo de las Salinas, quiero decirles que al igual que en el pueblo de Chilpan, San Pablo de las Salinas ha vivido el mismo abuso por parte de las autoridades municipales, ha impuesto a las planillas afines a ella para frenar el desarrollo de San Pablo de las Salinas, hoy tenemos una obra de alto impacto que tiene afectación en San Pablo, y que por supuesto hemos emprendido esta lucha y abanderado estas causas, las autoridades municipales han tratado de apagar nuestra voz de frenar los trabajos imponiendo la planilla y además tratando de fincar delitos inexistentes, en mi caso, a través de esa experiencia, trató de fincarme un delito para apagar la voz de todo el grupo que representamos San Pablo, y que estamos a favor del progreso de las obras, del tren suburbano, y por supuesto del desarrollo del mismo, solamente que queremos ser escuchados para que el impacto de realidad sea atendido en San Pablo de las Salinas, hoy por hoy también vivimos una escasez de agua, nuestras calles, nuestras escuelas están en condiciones deplorables, y es por ello que hacemos y aprovechamos estos medios de comunicación para hacer un atento llamado a ser escuchados, atendidos, y a tener una solución por parte del gobierno federal, del gobierno estatal, y por supuesto para defender estos derechos fundamentales que todos merecemos, merecemos tener una vida digna, y por supuesto también en San Pablo de las Salinas, nos han tratado y etiquetado como un pueblo problemático, y hoy por hoy nos damos cuenta que no es así, porque hay más pueblos que vivimos en la misma situación, solicitamos el apoyo de las autoridades, que nos sean atendidos, y por supuesto buscamos una solución, muchas gracias por este espacio. Sí, muy buenos días, amigos de la prensa, soy Lorenzo Ramírez Rojas, radico en Tutitlán de hace 40 años, soy dirigente municipal de un movimiento que se llama Unidos por un Mejor País, que la mayoría de ustedes seguramente ya no lo han escuchado, está constituyendo a nivel nacional, y por supuesto que me consta de muchas anomalías que viene haciendo la presidenta municipal, incluyendo con todo su cabildo, y su diputado federal, y su diputado local, por supuesto, no nos convence nuestro movimiento, de qué manera se está gobernando, está gobernando fuera del orden, del orden legal, mi gente que yo represento en Tutitlán es aproximadamente de 10 mil gentes, porque así lo he acreditado ante el INE, porque así no lo ha solicitado durante los registros que se han venido dando, mi gente en Tutitlán ha recibido una serie de atropellos, una serie de amenazas, una serie de anomalías por parte de la administración, en todos los negocios, en toda la gente que habitamos en Tutitlán, les clausura los negocios sin ningún fundamento legal, y por supuesto, nosotros estamos al pendiente, hemos solicitado al gobernador del estado, licenciado Alfredo del Mazo, que por favor ponga atención concretamente en Tutitlán, porque se vienen cometiendo una serie de anomalías por parte del gobierno municipal, y yo diría para nuestra gente y para todo México, no es tolerante que vivamos como rehenes en un municipio, en un municipio por supuesto que a través de la historia, pues no se ha gobernado tan bien, pero más ahorita que está, la licenciada Elena ya gobernó dos veces, y seguramente lo que estamos viendo como dirigentes, que ella va a querer seguir gobernando Tutitlán, y yo diría, o nosotros decimos, ya no es tolerante, ya no es posible que esta mujer siga gobernando Tutitlán, cambiemos del rumbo, yo diría cambiemos del rumbo con la ayuda de ustedes, con la ayuda de nuestro gobierno, no se diga nuestro gobierno estatal, claro que sí, también es su responsabilidad que vigile su pueblo, porque estamos padeciendo muchas carestías de gobierno municipal, espero que se difunda, espero que no se quede esta información aquí, en este espacio, sino que sí se difunda, porque, por el bien de todos, por el bien de todos, porque seguramente, la gente, ojalá y se difunda, para que nos vea, para que se dé cuenta, que ya empezamos a protestar, y claro que a mí me consta, de lo que le está sucediendo a los compañeros, de San Francisco, Chilpan, y otros ejidos más por ahí, nada más que, seguramente por falta de tiempo, seguramente por faltas, de recursos económicos, no es posible, hacer contacto directo con ustedes, pero bueno, ahí está, ahí dejamos el antecedente, seguramente va a quedar como historia, en Tutitlán, en esta administración, y nosotros, ya no queremos a Elena García, ya no queremos a Mauricio Hernández, como diputado local, y por supuesto, al diputado federal, tampoco lo queremos, porque parece ser, que la mayoría de Tutitlán ganó, y hasta este momento, no hemos recibido, nada, muchas gracias. Buenos días, soy el licenciado Cristian Alvarado, soy el representante legal, de los compañeros pobladores, del pueblo de San Francisco Chilpan, y esto, no es más que una, una denuncia pública, agradecemos que estén aquí, todo esto es con el fin, de hacer el llamado, al diputado local, Mauricio Hernández, con los fines, de que saque las manos, de que deje de apadrinar, actos de abuso de autoridad, porque necesitamos, que se dedique a legislar, a legislar, situaciones, que al día de hoy, le hacen falta al Estado, necesitamos una estructura, de Estado de Derecho, del Estado de México, situación que él tiene, que ver, y velar en su calidad, de diputado local, y no andar, este, solapando caprichos, de una presidenta municipal, ya, ya hemos iniciado, diferentes procedimientos, entonces, si es necesario, que, que nos escuchen, y que mejor forma de hacerlo, que a través de los medios, para que llegue, directamente al, al gobernador, o a las entidades, autoridades pertinentes, para efecto, de que también, se deje de presionar, a la Fiscalía General, del Estado de México, ¿por qué? Porque nos han puesto trabas, en todos los, los procesos, los procesos judiciales, que tenemos en contra, de la, de la presidenta municipal, todas las investigaciones, nos, nos las han venido troncando, por, por órdenes del diputado local, por órdenes de la presidenta, que se han, se han valido, de su, de su poder, y de su fuero que tienen, para efecto de, a nosotros como gobernados, o a los, a las aquí víctimas, se les esté negando, el acceso a la Procuración de Justicia, entonces, si es un llamado, un llamado importante, que hacemos, hacia el diputado local, para que nos, nos brinde ese favor, le exigimos, que, que quite las manos, de, de todo apoyo, a la presidenta municipal, y a la presidenta municipal, que se dedique a hacer, una buena, gobernabilidad municipal, para efecto de que el municipio, crezca, y siga creciendo, como lo hemos venido haciendo, los pobladores, sin ayuda, de, de esta entidad.